Lo paga el gobierno, lo paga el pueblo. La información que reservaba detalles sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes podría ser pública. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual mantenía reservados los archivos, por lo que un ciudadano buscó amparo en esa instancia y ahora los magistrados han dado por admitida la petición. El magistrado Sidney Blanco confirmó haber aceptado esa demanda. Apenas hemos admitido la demanda, es decir, no tenemos pronunciamiento de fondo. No sabemos si al final tiene la razón el Instituto en negarla o no la tiene. Eso será objeto del proceso. Este otro magistrado dice que se ha resuelto conforme a derecho. Es una petición ciudadana de alguien que considera que se le ha causado un abradio con esa decisión, que considera que se le ha violado su derecho a la información y en este momento la Sala no ha juzgado si tiene o no tiene razón. Simplemente le estamos dando trámite porque lo que se ha hecho es admitirlo nada más. Para este representante de la institución demandada y que ha mantenido reservados, los informes del exmandatario dice que darán cumplimiento a la orden de la Sala. Se ha admitido una demanda de amparo, pues no queda otra cosa que en su momento, cuando nos demos por notificado, dar el proceso legal correspondiente y ponernos a disposición de cualquier disposición que establezca la Sala. Por su parte, el exgobernante reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo la reserva de viajes oficiales fue por seguridad, todo está auditado, no hay nada que esconder ni temer, dejemos el morbo. Luego de haber sido admitida esta demanda, la Sala de lo Constitucional se prepara para resolver si hay lugar para que la reserva se mantenga en este proceso o eliminarla de forma definitiva o parcial. Jorge Sea, Telenoticias 21.